Cargado de compromiso juvenil con el presente y futuro de la nación, se efectuó el lanzamiento en Granma de la campaña por el aniversario 50 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, que se cumplirá el próximo 6 de diciembre. Al dar lectura a la convocatoria, Manuel Chávez, presidente de la FEM en el territorio, expuso los objetivos, ideas generales y motivaciones de una jornada en la que confluirán actividades recreativas, homenajes, jornadas de reflexión y también de fecundo quehacer dentro y fuera de las aulas. Según se destacó, la campaña incentivará aún más la participación y el aporte estudiantil en el combate contra la COVID-19 y también en la producción de alimentos, el ahorro de energía y otras tareas priorizadas para el desarrollo económico y social del país. Constituye un alto compromiso con la revolución, saber que somos útiles y que nuestro aporte contribuye a impulsar la soberanía alimentaria. Es por ello que lo convoco unar fuerzas a incrementar el trabajo en esta etapa de la campaña por el 50 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Granja. Y lo haremos incentivando el estudio, vinculándonos con mucho más fuerza a las tareas de impacto económico y social, aumentando el trabajo consciente en la organización, porque si hemos llegado hasta aquí, en lo adelante, lo que nos impone es seguir trabajando. En la ocasión, Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, reconoció la activa participación de los miembros de la FEN en la batalla epidemiológica y económica que libra la isla y los exhortó a seguir colaborando en cada tarea que demande la nación, así como a cumplir de forma cabal y consciente con su gran deber que es estudiar y prepararse para ser más útiles a la sociedad. Sin duda, de esta manera, ustedes están haciendo honor a la historia de la organización y están actuando con un alto sentido de responsabilidad, con un alto sentido del deber, sin perder ese entusiasmo, esa alegría que los caracteriza. Como parte de la ceremonia, se hizo la entrega del reconocimiento especial 50 aniversario de la FEN a las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia por su aporte al desarrollo de la organización. Similar reconocimiento le fue entregado a cinco estudiantes destacados, a organismos e instituciones del territorio y al cantante Renier Velázquez, más conocido como Teniente Rey. Daréle Díaz Borrero, en directo.